Música ¿Proponérselo? ¿Verdad que sí? La editorial ¿La editorial? La editorial La editorial Nosotros ya hemos cumplido Nosotros ya hemos cumplido Yo estimé esto y tú premiado Todos ya hemos cumplido Ya tienes todo No hay gente No hay ladies Chau Ven No hay mujeres Athén Que Su Bus Gracias por ver el video